Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva y de todos mis compañeros diputados y de todos los que nos ven en las redes sociales. Pues el día de hoy quiero hacer uso de la voz para externar mi descontento público por lo sucedido desde el inicio de esta semana. Estamos iniciando la semana de las comparecencias y no es posible que de los 25 diputados que aquí estamos, aperturamos la demovilidad con la presencia de sólo 7 diputados. Los 18 otros diputados brillaron por su ausencia y yo creo que esto es verdaderamente triste y yo sé que a mí no me deben ninguna explicación, pero sí se la deben al pueblo de Quintana Roo y a sus representados. Después de la comparecencia de movilidad, vino la comparecencia de la COJUDEC, donde no se llevó a cabo por falta de quórum. Entonces yo creo que hay que ser diputados responsables y asistir a estas comparecencias porque este es el momento en el que podemos señalar lo que se está haciendo mal, podemos reconocer lo que se está haciendo bien y podemos pedir que se destituya a los secretarios que no están dando resultados. Entonces yo invito a todos mis compañeros diputados a que se tomen en serio este ejercicio de llamar a los directores de primer nivel y secretarios de gabinete en nombre de sus representados. Yo soy diputado por el tercer distrito, Quintana Roo tiene 15 y a mí me gustaría que podamos hacer eco de esas voces que merecen ser escuchadas, que son las voces de nuestros representados. En lo particular, yo quiero hacerles saber que estamos aquí no para ser cómplices ni para solapar a nadie, sino para interrogar y cuestionar. Y también los ciudadanos tienen esta facultad y yo los invito a que se conecten en las transmisiones en vivo y a que también hagan sus señalamientos y sus pronunciamientos porque serán tomados en cuenta por este Poder Legislativo. Estoy cortando mi discurso a la mitad a petición de la mesa directiva y de los diputados aquí presentes. No diputado, lo interrumpo, no es a petición de la mesa directiva, usted tiene el uso de la tribuna y puede usar el tiempo que quiera. Aquí no se le ha pedido que corte su discurso.